¿Qué pasa con los equipos jurídicos? ¿Qué pasa con los equipos jurídicos? ¿Qué pasa con los equipos jurídicos? Para presidentes municipales, los diputados, gobernador, presidente de la república, senadores, el tema era no a la privatización del agua. Nosotros consideramos que la concesión finalmente tiene que ver con la privatización porque entra un ente privado a manejar. Pero aquí en Puebla la cuestión se complicó. Una, porque se hace un título de concesión secreto. Esa es la primera gran duda que se tiene. ¿Por qué tiene que ser secreto? ¿En qué condiciones se hizo? ¿Sí? ¿Y por qué siempre se mantuvo así? Pese a que hubo juicios y todo y lo mantenían bajo reserva. Dos, se supone, y eso porque lo ha dicho Agua de Puebla y de lo poco que se ha logrado saber, que el concesionario tiene que cumplir con una determinada inversión. ¿Para qué? Para aumentar el flujo o el servicio del agua. Una, para que llegue a más personas. Dos, para que no falte. Tres, para que mejore la calidad. La calidad del agua sigue siendo mala. Inclusive hace dos años que nosotros revisábamos estudios de la calidad del agua en Puebla, que dimos una rueda de prensa cuando yo todavía era presidente de Morena. El agua tiene muchos componentes que no debería de tener. No ha mejorado esa calidad. El servicio no ha mejorado porque de lo que más se queja la gente es del servicio cobros erróneos, cobros excesivos. No ha mejorado la tarifa del agua. Entonces, si tú ves que hay un contrato, un título de concesión que está oculto, que no ha mejorado el servicio, que no se ha hecho la inversión que ellos mismos han planteado. Si no mejora la calidad, no mejora el precio, pues no está siendo conveniente para la población. Y si no está siendo conveniente para la población y ahí sigue, quiere decir que está siendo conveniente, pero nada más para un grupo de personas. Nosotros lo que queremos es que el contrato se rescinda. No ha salido como se había prometido y no podemos esperarnos ni 30, ni 50, ni 60 años para echarlo abajo. Tenemos que encontrar la mejor salida, la mejor solución para que en un momento dado, pues nada más se rescinda y ya. No nos pueden vender la idea de que va a haber caos porque la concesión no existió siempre. No viene de toda la vida y antes de que hubiera concesión hubo agua y hubo servicio de agua. Y yo siempre he sostenido que si una empresa privada puede hacer algo, el Estado, el Estado como ente lo puede hacer. O sea, a cualquiera de sus tres niveles. Siempre el Estado es el ente más poderoso que hay. Entonces, lo que se tiene que buscar es una salida a esa concesión que no sea un contrato donde además esté metido lo peor de lo que representa la iniciativa privada. Empresas fraudulentas. En fin, hay que encontrar la manera. Nosotros vamos a ver y a anunciar una estrategia jurídica, la que nosotros planteamos de mano con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, con el partido, entre los diputados, a ver qué es lo que se puede hacer. Pero creo que es un gran grillete que le pusieron a los poblanos y a las poblanas para hacer un negocio que resulta redondo. Hay que revisar el nivel de inversión que se haya realizado, la inversión que se había prometido en el contrato, que no se ha llevado a cabo, ni los beneficios que se habían prometido. Yo creo que ese es el eslabón más importante y por el que le tenemos que dar seguimiento. Este es un negocio de muy pocas personas que está afectando a millones de poblanas y poblanos. Por ejemplo, como bancada o con el partido, viendo y poniendo una propuesta en la mesa. Obviamente que esto tiene que ver con el gobierno estatal y con el gobierno municipal, por supuesto. Por eso también hablábamos de una cuestión de foros. Mucha gente tiene mucho que decir, las organizaciones que están en la prensa del agua, las organizaciones vecinales, el mismo Agua de Puebla, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, en el Estado, en el municipio, y analizar todas las opciones. Ahora el PAN, vi que una regidora banista dijo que bueno, que se había que revisarlo. Ya lo están diciendo después de mucho tiempo. No, ya no es tiempo. Ayer me decían si se le podía dar una segunda oportunidad. Creo que la gente no está para segundas oportunidades y más tratándose del agua. La gente quiere resultados y servicios. Y obviamente esto tendría que ir acompañado con un plan de infraestructura y de todo un plan a corto, mediano y largo plazo. Partes estratégicas y por lo tanto también tácticas que formen esa estrategia para que la gente tenga acceso al servicio, para que crezca la red y para que la calidad del agua y la tarifa mejoren. Ese es el punto y lo que siempre hemos defendido. Y que ya vimos que Agua de Puebla habrá tenido las mejores intenciones o no. Dudo que las tuviera, pero aún así si las tiene, no ha logrado conseguir lograr los objetivos. Se tendría que pagar una indemnización. Eso te lo respondo en dos partes. Se tendría que pagar una indemnización si nosotros incumpliéramos el contrato. Pero nosotros de lo que estamos seguros es de que quien ha incumplido el contrato es Agua de Puebla. Pues es la otra parte y no el gobierno. Y la segunda parte de la respuesta tiene que ver con lo primero que mencionaste. Esos esquemas de negocios, toda esta cuestión de corrupción, del museo, de todo eso, va enmarcado en esa época donde también entra el contrato con Agua de Puebla. ¿Qué me hace pensar o a la gente, o sea, al ciudadano, qué me hace pensar que ese contrato fue hecho pensando en la gente y no en un esquema de negocios? Yo estoy seguro que fue pensando en un esquema de negocios de muchos, muchos, muchos millones, así como lo hicieron con la rueda, con el museo, con el CIS y con muchas otras cosas más. Entonces, eso me da más que pensar en que sí se puede rescindir sin que representara una carga al gobierno. Vuelvo a lo mismo. Lo que están buscando es dinero. Es una empresa que como empresa lo que busca es ganancia. Pero no puedes meter en el ámbito de la crematística un servicio tan delicado como lo es el agua. Entonces, ellos podrán decir lo que sea, pero nosotros tendremos que buscar la manera de demostrar lo que todo mundo sabe, lo que ustedes saben, lo que nosotros sabemos, que el servicio es pésimo, que no ha mejorado y que una cosa son los comerciales que sacan y otra cosa es la realidad. Y si no, nos podemos ir a cualquiera de las juntas auxiliares, inclusive aquí en el centro, a lugares donde no tienen agua. Bueno, el asunto también es que ya hablar de una cuestión de la federación o del Estado ya sería porque el tema estaría muy avanzado. Yo creo que ahorita lo primero que tenemos que ver es si hay posibilidades de poder echar atrás un pésimo negocio que se hizo para la ciudadanía. O sea, si se puede echar atrás un trato, un trato que afecta a las poblanas y a los poblanos. Ese es el punto. Decía yo al inicio, es un grillete. Lo que se tiene que buscar es cómo echarlo para atrás porque empeñaron el bienestar de la ciudadanía en el tema del agua por muchas décadas. Y eso es lo que nosotros tenemos que revojar. Además, en contra de la voluntad de la ciudadanía. Cuando lo comentó yo dije, oye, pues si tiene el título de concesión, si tiene el texto, pues que nos lo preste. Sí, ¿no? Porque nada más se enteraban o se enteraron de cómo estaba el texto, muy pocas personas. De hecho, aquí, y eso también lo dije cuando llegamos, pues vamos a ver quién tuvo la responsabilidad de que algo que pasó por el Pleno no esté en el archivo del Congreso. Ahí hay responsabilidades serias, ¿no? Y la cuestión de hacer un segundo contrato, pues no lo creo, yo al menos no lo veo viable porque no estoy de acuerdo en las concesiones, porque mi partido no lo está, porque el presidente de la República lo ha dicho y no lo está. Pero inclusive revisar una segunda concesión con el mismo que no cumplió la primera, que te asegura que sí va a cumplir el segundo. Creo que no es necesario, creo que tenemos que agarrar al toro por los cuernos y en este caso pensar en que el gobierno es quien se tiene que encargar de esos temas. Si no tenemos un gobierno que dé los servicios, ¿para qué lo tenemos? Entonces, al rato van a empezar a privatizar las policías y lo van a ver también, hablo en general de toda la policía, y lo van a ver como un negocio. Y son servicios que para eso está el gobierno. Así es como lo vemos. Y una segunda oportunidad con una empresa que ya vimos que no cumplió, que nos engañó, que firmó esa empresa un contrato a espaldas de los poblanos para que confiara en ella. Nosotros no estamos aferrados. Lo que queremos es que la gente esté bien, esté contenta, tenga agua. También si nosotros vemos que el esquema que yo ahorita estoy poniendo sobre la mesa o que mi partido está poniendo sobre la mesa o que la bancada, que eso no es lo que beneficie a la gente o solucione el problema, pues por supuesto que tenemos que buscar otras opciones. O sea, eso es definitivo. Ahí está el punto donde nosotros decimos, y nosotros somos representantes de la voluntad de la gente. No venimos a imponer nuestra visión, pero estamos viendo que lo que ahorita no se impusieron a nosotros está mal. Si también el esquema que nosotros planteamos ahorita, después de estudiarlo, después de verlo, vemos que no es lo que funcione, pues vamos a buscar lo que funcione para la gente. Así de sencillo. No estamos casados ni nos vamos a aferrar a una idea, ni estamos haciendo una cacería de brujas. Lo único que vemos es que la concesión es un negocio y que no ha dado los resultados que se habían prometido.